La Guardia Civil en Cádiz ha llevado a cabo una iniciativa solidaria para canalizar las ayudas que tanto empresas y particulares estaban en situación de ofrecer para paliar la situación de necesidad en decenas de familias de la comarca, repartiendo alimentos en seres de primera necesidad y medicinas a familias sin recursos. En Cartagena, los agentes tuvieron conocimiento de una familia cuyos hijos habían contraído el coronavirus y que se encontraban en una situación de extrema necesidad. Gracias a la ayuda de una conocida cadena de supermercados, los agentes llevaron comida y productos de higiene a la familia para dos semanas. Por otro lado, la Congregación de Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José en Murcia no ha podido acceder a la sucursal bancaria para obtener su dotación mensual y carecían de dinero para los gastos diarios de alimentación y sustento. Los agentes de la Guardia Civil recogieron la tarjeta bancaria y sacaron el dinero necesario para que las ocho monjas de clausura puedan hacer frente a la situación. Gracias por ver el video.